Aquí tenemos los chemtrails de Barcelona Como se pueden ver Los chemtrails Fumigándonos En Barcelona también Fumigándonos Los chemtrails Aquí también vamos de independentistas Y de mierdas También Y fumigando a la gente clarísimamente Como se ven las estelas de la fumigación Estos hijos de puta nos fumigan Y encima les da igual Les da igual Estarán en su casa con mascarillas Les da igual Que sean niños, pequeños, grandes Les da igual Les da igual Los chemtrails Les da igual Les da igual Les da igual Les da igual Los chemtrails